...y vamos a compartir con los papales, vamos a la hamburguesa a los niños y a los papales, vamos a arreglar poca vida vamos a ir entonces con la dirección de Fátima Uchoa, la profesora Fátima Uchoa dirige el panel por clórico infantil mestizaje en Gigante Fátima Uchoa 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 que se despiden con un fuerte aplauso de todos estos puñeñeritos después de ello vamos a comer rico sus regalos y mucho más seguimos con más del malejo el clórico infantil metisag y los interpretan el sapo el sapo ¡Gracias! 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 Yo me llamo Juan Beteta Castellón y en la manga de tus pechos me dormí Juan Beteta fue el primero que miró esos vícaros con miel de capulín en el disco de la noche se grabó tu promesa bajo un árbol de la unel yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer los seductoreados y mi amor se llevando y en los valles volvieron sin voz ¡Gracias! 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 Me gustaba por las calles verte andar con tu bata pegadita en el cuadril con tu bata pegadita en el cuadril tus ojitos tan esquivos pa' mirar y eran anchas tus caderas para mí sospechaba que no estabas tan cabal y bultosa del ombligo yo te vi si supieras si supieras lo que... por la foto que te...